A partir de este momento, XH Derbez inicia sus transmisiones. Hoy presentamos un mal cálculo. ¡Evergencia! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡La gana! ¡El doctor! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, si es el señor Acosta! ¿Qué le pasa? ¿Se acuerdan del marcapasos que me pusieron en la mañana? Sí, claro, pero no se lo pusimos en la mañana, se lo pusimos en el pecho. Además, es lo último en tecnología de energía solar. ¡Papá, eso me estoy muriendo! ¿Por qué? Porque el marcapasos necesita del sol para funcionar y hoy está nublado. ¡Me muevo! No, 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 no se preocupe. Enseguida pido que lo corrijan. Señorita Lynn, que lleven al señor Acosta a las camas de bronceado, ¿eh? Y avise al quirófano para que le instalen un nuevo marcapasos, pero esta vez que sea de gasolina. Sí. Magna o premium. Premium, para que no contamine tanto. Enseguida, doctor. Mire, el único problema con ese marcapaso de gasolina es que tendrá que verificarlo dos veces al año. Bien, 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 ¿podré salir para el lunes? No, hasta el martes. ¿Hasta el martes por qué? Porque usted está muy amarillo, y recuerde que el amarillo a los lunes no circula. No, hasta el martes. No, hasta el martes. No, hasta el martes. ¡Luego! ¡Gracias por ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me cogió un toro! Alma viene a presumirlo, quiere hacer una denuncia por abuso sexual. No, 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 me refiero a que me cornó un toro. Estaba yo practicando y pues mi compadre me lo dejó ir, mire. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! A ver, mire, siéntese aquí. Sí. Ahí, ahí. Y espere a que el urólogo termine de hacer una circuncisión. ¿Urólogo? ¿Me va a tener un urólogo? Claro, él es el indicado para que le saque el pitón. ¡Oh, cielo! ¡Pero qué envidia! Digo, qué horror. Si quiere, le puedo ayudar. No, 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 mejor aquí, espero el doctor ya. Ay, digo, ya que me esperaste que yo venga preparada, ¿eh? Pero mire, nada más que preciosura para el torero, para la torera, para su novillero, para su picador. Aprovecha la chuparta del mes. ¡Para, para, 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 para... Siempre que me voy, siempre que me voy, siempre que me voy. No, 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 usted no se puede ir, usted no se puede ir, escúcheme bien, no se puede ir. Le agradezco su preocupación por mí. No, 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 le digo que no se puede ir porque no ha pasado a pagar en la caja, ¿eh? Imagínese, luego don Gastón me lo cobra a mí. Por favor. Sí, enfermera, rápido, agua, agua, por favor. Qué bruto, ¿eh? Que se tenía, gracias. Aniceto, Aniceto, venga para acá. Mande, mande, doctor. Lleva al señor Acosta con el padre Misael Domingo a que le unta en los santos óleos. ¿Eh? Pero será absolutamente necesario, doctor. Ay, mire, no es para asustarlo, ¿eh? Pero su estado es deplorable, verdaderamente. Yo creo que no la libra, pero ve al lado bueno. Si se muere, el hospital le hace un descuento del 10% a su viuda. No puede ser, no puede ser. Se me para, se me para. ¿Se me está parando, doctor? ¿Se me está parando, doctor? ¿Se me está parando? ¡Se me está parando! ¡Ya no lo oigo! ¡Ya no lo oigo! ¡Se me paró, doctor! ¡Se me paró! No se preocupe, sobrino, vas a salir bien. ¿De veras, tío? ¿Usted lo cree? Claro, muchacho. No por nada el hospital El Paisa tiene el equipo médico con más demanda en todo México. ¿De veras, tío? Qué bueno. Sí, tenemos como 20 demandas de la Comisión de Arbitraje Médico. Mira, sobrino, le presento a su escamilla y a su hermano y medio. Ellos son los que lo van a llevar. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, gusto. Él es mi sobrino. ¿Qué? ¿No es coreano? Sí, pero es de Corea del Norte. ¿El norteño es? Claro que sí, ¿cómo no? Lléveselo, por favor. Bueno, espérense, espérense, está rápido, me llevan al quirófano. ¿Al quirófano? No, primero vas a la caja porque tienes que dejar un depósito por si hay alguna complicación. ¿Con qué vas a pagar, mijo? Este, pues, pues, con cheque, tío, ¿cómo ven? Está bien. Te dejo en buenas manos. Ellos son personas de experiencia y capacidad. Lléveselo, ya saben qué hacer. Claro, asegurarnos de que el cheque tenga fondos. Sí. ¿De qué? No hay, no hay. Ay, Claudio, Claudio. ¿Tú qué onda con las mujeres, eh? Nunca te he conocido a ninguna. Ah, pues, es que la verdad no ha llegado la indicada. Pues, ahí está la enfermera esta, ¿cómo se llama? Alín me enamora. No, ¿cómo crees? La conozco de tiempo atrás, pero la verdad es que no me interesa en lo más mínimo. Yo yo opino que ya deberías sentar cabeza y casarte. ¿Y echar a perder una vida? ¿La de tu esposa? No, la mía. Además, el matrimonio no es lo mío. Está comprobado que los hombres casados llevan una dieta mucho más balanceada, ¿eh? Yo te recomiendo que te case, ¿eh? No te lo digo como tu mejor amigo, sino como tu nutriólogo. Claudio. Te está buscando don Gastón. Necesita que atiendas a su sobrino porque tiene cálculos en el riñón. ¿Y lo tengo que operar? Creo que sí. Y no te vayas a querer zafar como siempre con el pretexto de tu trauma. No, no, ¿cómo crees? Voy para allá, ¿eh? Está bien. ¿Qué? Nada. Pues ya me voy. Claudio tiene que ser mío. Como que me llamo Paz, Arce, de verdad. ¿La ves? Imbécil. No puedes ni romper un lápiz. Ay, cállate, tonta. ¿Tú qué sabes? Otra vez lo mismo, Claudio. Siempre te pones así cuando tienes que operar. Doctor Navajazo, se le solicita en el área de quirófano. Doctor Navajazo, no se esté haciendo menso. Deja que se le solicita en quirófano para operar. ¿Voy a tener que operar? No. Operar no, mi entidad. Yo no puedo operar. No quiero operar. No puedo operar. No te preocupes, pollito. Yo te voy a operar para que te salves. ¡Rexiona! ¡Rexiona! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Otra vez el recuerdo del pollito? Sí, lo tengo muy metido en la cabeza. Me gustaría ayudarte. Pero veo que lo tienes muy metido en tu cabeza. Así es. Doctor Navajazo, doctor Navajazo, deja de estarse haciendo p***jo y pase directamente al quirófano para operar. Y a todos nuestros clientes les recordamos que aprovechen nuestro miércoles de páncreas al dos por uno. Sí, está de oferta. Bueno, pues, este... Ahí voy, ¿no? Vamos. Tú puedes. Operar. Vamos. Vamos. Vamos, Claudio. Vamos, Claudio. Vamos. 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 No, doctor. Ya decidí. No me voy a operar. ¿Por qué? ¿Por qué don Gastón me quiere cobrar una millonada? Oye, ¿qué hace vos? ¿Qué le preocupa eso? ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Qué va a pagar usted? Si le pagan sus herederos. ¿No se va a tomar café con José Pedro? ¿Cómo que es tomar café con José Pedro? Pedro, pero... No, vaga, vaga, puchero. Me vas a llorar también. Me vas a llorar. Yo llore. Sana, sana, colito de rana. Sana, sana, colito de rana. Híjole, no voy a poder. Ándele, doctor. Mire, para que se tranquilice, le voy a poner música clásica. Está bien. Oye, Alín, eso no es música clásica. Ay, ¿cómo no? Esa canción es clásica en todas las tiendas. Pues sí, pero... bájele, ¿no? Doctor, de veras, ¿qué cosas me pide? Bueno, este, ¿qué sigue? Bisturí, doctor. Ah, sí. ¿Bisturí? Sí, enseguida. Aquí tiene, doctor. No, 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 no puedo. A ver, a ver si puede, tranquilo. Y el doctor Navajas opera así. A ver, a ver, tranquilo, mire. Así se corta. A ver, a ver, a ver. Deyanira, ¿se te olvidó anestesiarlo? Ay, chale, ni que tú fueras tan perfecta, hija. Mire, pues, en lo que ustedes lo anestesian, yo voy a... Tengo un cita con el doctor. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Estamos esperando para llevarnos al paciente. Sí, al paciente. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué falta? Es que como sabemos que usted se pone muy nervioso para operar, aquí entre Edita y yo ya lo hicimos. Entonces, ¿ya le quitaron los cálculos? Sí, pero hasta nos sobró un riñón. ¿Qué? ¿Por qué se lo quitaron? Serían solamente unos cálculos. Sí, eran unos cálculos. Pero es que siempre fueron malas en matemáticas. No puede ser. ¿Cómo esto les ocurre? Hay que volver a ponérselo. ¿Dónde está el riñón? Este, ya lo tiramos. Deyanira, huereja. Que diga, Deyanira. El riñón. Deja, por si le da frío. Ay, doctor, es que yo solamente lo quería para llevárselo a mi perrita Solovina. Y además, ¿qué? El paciente tiene otro riñón de refacción. Yo quiero un hombre que me haga el amor. Claudio, ¿qué pasó con la operación? ¿Cómo va? Mal. Lo dejaron sin un riñón. ¡Hostia! Operadora, quiero hacer una llamada por cobrar. Pero por cobrar allá. Bueno, ¿por cobrar? Chale, ¿quién será el tacaño, vos? Sí, tacaño. ¿Dónde son? ¿Qué tal? ¿De cómo salió la operación de su sobrino? Pues fíjese que tuvieron un pequeño problemita. Sí, problemita. ¿Qué? ¿Cómo? Le quitaron un riñón a mi sobrino. Voy para allá inmediatamente, guante si puedo. ¿Quién era? Don Gastón, que viene para acá. Sí, para acá. ¿Qué? Si llegan a un resuelto del riñón, primero nos mata y luego nos corre. ¡Ay, se nos ayuda que le tenemos que hacer un papá Nicolau al doctor Aniceto Fierro! ¡No, no, no! ¡Rápido, entretengan a don Gastón! A ver qué inventan, entretenganlo. ¿Oye, qué hacemos? No, pues ahora le toca a usted operar. Pero yo no sé, yo no soy doctora. Bueno, pues todos los días aprenda algo nuevo, ¿no? ¡Ándale! Ni que fuera tan difícil. ¡Vamos, vá! ¡Ándale! ¡Quítense, pasos inútiles! ¡Necesito llegar al quirófano de emergencia! ¿Al quirófano? ¡Sí! Nosotros lo llevamos. ¡Sí, lo llevamos! ¡Pero qué hacen! ¡Les dije que tengo prisa! ¡Ni loco voy a dejar que me suban a la camilla! ¿Me entendieron? ¡Ni loco! ¿Qué les pasa, tarantados? Pues usted nos dijo que lo lleváramos al quirófano y así entran las emergencias al quirófano. ¡En camilla! ¡Sí, en camilla! ¡Yo no estoy enfermo! ¡Quiero al quirófano a ver a mi sobrino que le quitaron un riñón! ¡Suélteme inmediatamente! Muchas gracias, doctor. Yo no creía en la cirugía plástica, pero me quedó tan natural mi nariz como la de Laura Pico. Igualito. Igualito, igualito. Felicidades. En verdad se pasa de doctor. Gracias, gracias. Ay, este, ¿sabe qué? Ya sé cómo voy a apagar. ¿Ya quedó? Espérenme. Pues yo creo que ahí está bien. ¿Sí? Sí. Alín, me acaba de salvar el pellejo. Ay, y yo haría cualquier cosa por su pellejo. ¿Dónde está el riñón? Ah, pues como por aquí atrasito. No, yo no me refiero a su riñón. Me refiero al de mi sobrino. Ah, pues está ahí adentro, ¿dónde tiene que estar? ¿Cómo que ahí adentro? Se lo volvió otra vez a poner de nuevo. Sí, los traje para sacar los cálculos y lo volvió a meter. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Cómo que se lo sacó y se lo volvió a poner? Pues sí, yo solamente lo agarré. ¿Sabe el negocio que hubiéramos hecho con ese riñón? Usted no tiene la menor visión para los negocios, doctor Navajazo. Tranquilo, sobrino, tranquilo, tranquilo, relájate. No pasó nada. Andas a caballo, mire qué es eso, doctor. Es que, bueno, es que aparte del riñón tiene un problema muy serio de... Hemorroides. Sí, hemorroides. Vean, mamá, ¿qué hemorranota? Oh, qué barbaridad, vaya viendo cómo se lo va a curar. Mientras yo le voy a hacer la cuenta a mi sobrino. ¿No se me ocurrió meter el riñón por otro lado? Ay. Disculpe, señorita. ¿Dónde puedo encontrar al paciente que fue atacado por el descuartizador de la Merced? Permítame. Ah, sí. Mire, lo puede encontrar en la cama 305. Ay, gracias. No, 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 no. Pero también en la 306 y la 307. ¡Ah! Pues sí, tío, ¿eh? Pero sí, está un poco doloroso. Relájese, hijo. Señor, aquí está su cuenta. Lo esperamos pronto. Gracias, ¿eh? Gracias, Virre. Gracias. Oiga, tío. ¿No cree que esta cuenta está un poco exagerada? Mijo, negocios son negocios y, pues, ni modo. A fin de cuentas, a ti te desean un trasplante de riñón. Sí, tío, pero era mi propio riñón. No, 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 no. En este hospital a ti te posean un riñón, ¿sí o no? Pues sí, pero ya le dije que era el mío. No, no, no grites ni te exaltes que está recién operado. Luego, por eso, se te salen las hemorroidas por el coraje. ¿Cómo te sientes, mijo? Pues, muy raro. Mire, cada vez que me siento... ¿Te duele mucho el riñón? No, pues, está raro. Gracias. Oiga, ¿y cómo le fue con su paciente el marcapasos, esa señora Costa? Ah, está bien. Solo tengo que hacerle un cambio de aceite en su marcapasos y listo. Oiga, ¿y el caso del Dorado en qué terminó? Ay, pues, aquí en Tremita y yo lo curamos. Sí, solo le hicimos un pequeño cortecito y listo. Quedó muy bien. Oiga, ¿y en honor de quién es esta comida? No, no es en honor de nadie. Ya conoce a don Gastón. No le gusta que nada se desperdicie. ¿Y cómo se quedó la cabeza del toro? Doctor Navajazo, ¿no quiere un taquito? ¿No será mucha molestia? No es ninguna, tomo usted. Después de usted. Oigan, muchachos, muchachos, ¿ya probaron los tacos de machitos? Uy, están exquisitos. ¿Machitos? Sí. ¿Y de dónde salieron si solamente tendríamos la cabeza del toro? Deyanira, evita. ¡No! Doctor Vergara, clave C. Doctor Vergara, clave C. Le presento a las señoras camillas y su hermano y medio. Ellos lo van a llevar al cam... Los camilleros que lo van a llevar a chingar. ¡No me están hablando, güey! ¡Mormiga, papita! ¡No me están hablando, güey! ¿Qué pasa? Mi loco, voy a dejar que me suban a la camilla, ¿me entendieron? ¡Mi loco! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¿Qué les pasa, tateador? Pues usted dijo que lo lleváramos al quirófano y así entrará en los EPRFM. ¡Esta es la emergencia del quirófano en camilla! ¡No me digas a ti, mamá, no fue ni culpa! ¡Estoy grabando! ¡Cinco! ¡Solteno, ajálo! ¿Qué pasó con el riñón? Voy de nuevo. ¿Dónde vas? ¿Dónde salió? ¡Mijo, negocios son negocios y poni... ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? ¡Déjame a vos, hombre! ¡Mijo, negocios son negocios y poni... ¡Híjole, madre! Es para que le dé coraje al de los tres. O sea... ¡Mijo! ¡Negocios son negocios y poni modo! ¡A fin de cuentas a ti te hicieron un trasplante de riñón! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Sigue corriendo, cinco! ¿Qué más quieres perder? ¿Qué más quieres perder? Es que aquí anda Carlos Eduardo Rico, pero no... ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Ok! ¡Cuatro! ¡Negocios son negocios! XH Cervez termina sus transmisiones Y Televisa continúa... ¿Programación? Con su programación normal